Digamos que para la etapa 1-2, ¿cierto? El trabajo sería hacerse la constante C, que es RT sobre esta molécula, ¿cierto? Empezando a RT sobre esta molécula, siempre su molécula en el aire, estamos trabajando para él, ¿eh? Bueno, vamos a tirar, ¿cierto? De B2 partido 2-B1. ¿Cierto? Como el trabajo lo podemos calcular, ¿cierto? Es igual al calor, ¿cierto? Entonces el calor es igual al valor del trabajo que calculamos en la función de los volúmenes de... Es el volumen inicial, ¿cierto? Y final del etapa. Si analizamos los siglos acá, ¿cierto? B2, ¿cierto? Es mayor que B1, ¿cierto? B2, ¿cierto? B2, ¿cierto? B1, B2, ¿cierto? B2, 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 B1, B2, 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 B2. También están responsablemente con color de lengua y, ¿cierto? Este tema es la entación. Si, yo estuve 1-2, ¿cierto? Es la entación. ¿Ya? yo tengo que B2 es mayor que B1 acá, yo tengo que B2 es mayor que B1 y el que trocaré en esto va a ser mayor que 0 o mayor que 0 es esto, el signo hidroelto positivo va a ser que este bajo, 1, 2 va a ser mayor que 0 supongo que mayor que 0 es esto significa que en esta etapa del ciclo es donde se entrega el trabajo porque en esta etapa del ciclo el trabajo de mayor que 0 significa que va a ser todo entregado por el ciclo